Hola señores, que tal estáis aquí Nicolás comentando y bueno, hoy estamos en un nuevo vídeo para probar o testear nuestro launcher, de acuerdo, launcher 1, van a haber muchos más, os lo digo ya, este es el launcher de ordenadores lentos, que no pueden crear así mucha información y para eso tenemos este launcher, nos vamos a biosferas si deis un ordenador lento, biosferas no os lo recomiendo mucho porque al principio da mucho lag y bonus si, y vamos a ponerle una shit, vamos a hacer nuevo, no, nubo no, nuevo mundo, algo así, entonces, bueno pues lo que os iba diciendo, vamos a empezar este nuevo mundo, de acuerdo, en el cual tenemos biosferas, bonus chest, de todo, y vamos a testear nuestros mods, de acuerdo, puede tardar un poquillo, solo en el modo biosferas, de acuerdo, ya os digo, los que tenéis cualquier otro ordenador un poco más lento que el mío, yo estoy grabando, ahora me va como un ordenador lento, más o menos, así que lo que tenéis que hacer es no poneros el modo biosferas, porque más que nada os pasa esto, ¿veis? ahora ya os está cargando todo, que bien, hemos empezado con agua, es muy difícil, pero muy difícil, os lo estoy diciendo, que empecéis con agua, de acuerdo, mierda, no se ha cerrado bien, por lo tanto no puedo llegar hasta el agua, o si, mierda, que bien empezamos, y ahora no me he hecho daño, bien, vale, porque es el spawn, ahí hay bichos malos, vamos a primero coger un poco así de maderilla, así, vamos a coger a una que no esté tan cerca del borde, los capítulos van a ser cortitos, de acuerdo, bien, con tres hacemos una hojita y un piquillo, hacemos así, metemos esto aquí, damos esto, pam, 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 tenemos hacha, y con la H ya podemos empezar a dar candela a los árboles, que ya va mejor, vamos a darle candela un poco a ese, y con esta, oh, estoy viendo ovejas ahí, esas ovejas van a ser mías, como que me llamo, Nicolás, ay que bien, se me mezcle con el single player commands, vosotros no estáis instalado, tranquilos, hacemos así, y así, y así, y así, le he instalado yo el single player commands, vosotros no os lo he instalado, no os lo he instalado, ¿por qué? más que nada, porque veis, da errores, para esto es para, por ejemplo, yo cojo esta zona y esta y hago set 0, y lo convierto en nav, ¿vale? pero yo me lo he instalado porque estoy haciendo ahora mismo un mapa de aventuras, y lo necesito, necesito este pequeño mod, que me ayuda a hacer un montón de cosas, el mapa de aventuras por supuesto que lo tendréis vosotros, así que el primero es hacerse un hacha de piedra, coger carbón y metal que hay, y hacernos un pico de piedra, y empezar a dar candela a todos los mods, que más que nada, no son, no agregan gran cosa, no agregan ni minerales, ni nada, lo único que agregan es facilidades a la hora de jugar a tu Minecraft, y cosas tan divertidas, pues como las que habéis visto ahora mismo, estamos dentro de una biosfera, aunque nos ha cerrado esta, así que ya me dirás tú, son cosas chulísimas, he empezado, perdón, he empezado ahí y ahí hay planetas, y esos planetas suelen tener la gran mayoría de veces diamante, y se suele ver hasta desde aquí, en AS no hay diamante, pero en el otro, que os jugáis que sí, la pena de esto es que aparecen muchos mobs, pero con muchos me estoy refiriendo muchísimos, porque como no tienen mucho espacio por donde aparecer, aparecen siempre por aquí, además hay biosferas que son solo del nether, y aunque no haya sido el nether, puedes encontrarte fortalezas del nether por aquí, en alguna biosfera que otra, y es jodidísimo, bien, vamos a hacernos un pico y un hacha, hacha y pico, y cerramos esto, vamos a coger más madera, y vamos a ir hasta ahí, madera, porque no nos vamos a quedar en esta isla, la voy a marcar con el minimapa, para saber que es una de las pocas islas que tienen agua, si hay otra que tenga agua hay que marcarla, una vez ya tienes agua infinita no es problema, pero de momento hay que tener un poco de cuidadete, ah mira, me da justo para una espada, que bien, lo hacemos así, y luego cogemos todo esto y lo ponemos así, pum, rompemos esto, empezamos muy bien con los puentes ya, además estos son los complicadetes, los de subir, los de bajar, metes agua, y ale, mierda, que listo he sido, pa' aquí, mucho carbón por ahí, de momento no me interesa nada, porque me da que mi casa va a estar en una de estas islas pequeñas, ahí lo tenemos, vamos, me dan miedo las ovejas, un miedaco, así que lo primero que van a hacer es matarlas, Iron, rápidamente, antes de que se, mierda, mierda, que tonta que eres oveja, y yo, mierda, shit, esto es un asco, lo digo en serio, a ver, más ovejas, esa va a ser mía, esa no se me puede escapar, mierda, hija de perra, ahí hay una medio atascada, ahí, ahí, lápiz lazuli, lo cogemos enterito, y vamos a darle candela a esta oveja, por favor, no te mueras, soy imbécil, pero más imbécil, ole, que crack eres, oveja, ahora no te muevas, yo quiero colocar algo ahí, ¡Hala! ¡No! ¡Dame la lana! ¡No! ¡Sí! ¡Uno! Vale, bien, 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 vamos a esperar a que aparezcan más ovejitas, mientras vamos picando por aquí, porque vamos a hacernos una especie de casita, por aquí, a ver qué tal, solo para primeros días, porque por aquí vamos a encontrar muchos minerales, estas sí ya suelen tener bastantes, ahí estoy viendo como esmeralda, sí, esto lo hago con el Optifine, lo del zoom, y ahí, esmeralda, y por ahí, ahí, diamante, ahí mismo, ya me acordaré vamos a hacernos una casucha así, con una pared con bordes, la casucha va a estar aquí debajo, porque si no, me da que me voy a caer a la de ya, si no tienen los bordes estos que estoy haciendo, vale, a que me da a mí que no van a aparecer más ovejas, porque soy más gafo yo, así, así, ahí hay un cerdo, vale, o sea que por el spawn de animales no me voy a preocupar, porque ahí aparecen solos, así, mola esto de las biosferas, ahí que hay, redstone, y, no veo ningún mineral valioso, de momento, mira, lápiz lazuli, digo por cerca, el diamante ese ya iremos, me acuerdo, además el vídeo está grabado, así que no, no va a pasar nada, tranquilos, no voy a recordar, vale, ahora ya no hay posibilidad de, de caernos, vamos a abrir el azul, y, bien, vamos a taparlo con, un poco así, y vamos a seguir haciendo nuestra casucha, depende, cuando llevamos un poquito de vídeo ya, dejaré y cortaré, justo cuando se haga de noche, de momento no, pero, los vídeos tienen que ser cortos, porque si no, es muy difícil subirlos, de acuerdo, bueno, no es difícil, digo, que tarda más, y a mí me gusta que tarde poquillo, vamos a hacer ya, empezar a hacer, más o menos la altura del suelo, ahí hay carbón, da un poco de miedo picar hacia abajo, y por eso, carbón Ct, por aquí, por aquí, que momento, nos da experiencia, y nos da cosa buena, así que el carbón, no lo podemos dejar pasar, vamos a ir picando minerales, poco a poco, y se nos ha acabado el pico, que bien, y que suerte, que tengo, vamos a hacernos, una mesa de crafteo, una estantería, porque no, y una mesa de crafteo, ahora con la estantería, vamos a empezar a hacer nuestra casilla, ahí va a estar esto, va a estar esto aquí, y va a estar esto aquí, y vamos a guardar, esto, 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 la lana la vamos a guardar, esto, 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 y esto, eso podemos juntarlo, y vamos a guardar, un poco de comida, por si me muero, vamos a hacernos otro pico, así que vamos a, seguir picando, nuestros ores, y se está haciendo noche, así que vamos a dejar el capítulo, más o menos por aquí, de acuerdo, a ver si, os va gustando la serie, y le vais votando, va teniendo, va teniendo así, bichitas, que ya sabéis, que si soy, y yo ser partner, el servidor, que de momento no habéis visto, que veréis dentro de muy poco, de acuerdo, va a estar abierto, 24 horas, así que, de momento, lo dejamos aquí, con esas preciosas vistas, a, las biosferas, y bueno, espero que os guste el vídeo, que os haya gustado, que no sabéis, pegó un tiro, mientras explicaba, y ya, básicamente, así que venga, un abrazo, y hasta luego, hasta luego, ¡Gracias!